Muy bien, vamos a continuar la clase, vamos a ver desde donde quedamos la parte de subnetting, ya tocaría ver lo que es subnetting, y luego ya entrar a la segunda parte de la unidad que vendría a ser este enrutamiento. Les he dejado en la plataforma del Classroom, creo que ya me están visualizando mi pantalla, les he dejado aquí un material, donde está el informe del Grupo 5, las diapositivas, los videos, que son los que hemos presentado en clase, están ordenados, para que ustedes puedan hacer un seguimiento, puedan resolverlo en su casa, los ejercicios que hicimos en clase, también explicadito. Pero también les puse algunos ejercicios, o es decir, prácticos de subnetting, a manera de que ustedes puedan ver los tipos de enunciado, y cómo resolver determinados problemas. Este práctico de aquí, es uno bueno, antes el grupo que yo daba era el Grupo SB. Este era el práctico que yo les daba a mis alumnos cuando daba la clase presencial. Este práctico ya está resuelto, si ustedes revisan en los anteriores semestres, seguro lo van a encontrar aquí, ya está resuelto. A manera de que ustedes puedan resolverlo y guiarse en la respuesta. Luego, este otro... Este otro de aquí, están los enunciados y también están las respuestas. Ustedes pueden resolver y ver cómo llegar a eso. Que básicamente todo está de acuerdo a lo que ya hemos visto en clase, ¿no? Simplemente es cuestión de interpretar y de saber cómo moverse en cuanto al préstamo de los bits de redes y cómo mover los bits de host. Entonces ya cuentan con todo ese material. Ya está en la plataforma. Bien, no sé si de todos modos ya lo han logrado ver. ¿Hay alguna pregunta, algo que quisieran que comentemos de lo que ya hemos visto hasta este punto? A ver, adelante pueden hacer uso de la palabra para que despejemos las dudas. Si no, para que podamos continuar ya desde lo que es Supernetting. ¿Algún comentario, pregunta, compañeros? ¿Pueden hacer uso de la palabra? Bien, no hemos hecho lo más didáctico posible, lo más explicado posible. Entonces yo creo que no caben dudas, yo creo, ¿no? Ha sido muy bien explicado desde mi punto de vista. Lo hemos analizado a nivel de BIP. Entonces es la mejor forma de poder entender esto de lo que es el Supernetting. Porque si lo hayamos explicado a nivel de torta, o sea, de la metodología de la torta, la metodología de árbol, sí se puede hacer divisiones, pero no se va a entender a fondo cómo es que funciona a nivel de BIP. Porque la computadora lo que ve es 0 y 1, no ve árboles, no ve tortas, no ve otra cosa. Solamente ve 0 y 1. Entonces, bueno, la diapositiva que les he compartido es la diapositiva que he utilizado para explicarles todo esto. Es la diapositiva que utilizo yo en realidad, ¿no? Está explicada, bueno, es muy parecida a la diapositiva que está utilizando el grupo de exposición. Lo que pasa es que, como hicimos algunos apuntes en clase, entonces es para que ustedes lo tengan ahí a mano también. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos cuando empezamos a hablar de la clase, cuando empezamos a hablar de máscara, perdón, entonces ahí ya fue que nos adentramos con un ejercicio para poder dar mejor entendimiento para qué sirve la máscara. Y finalmente acabamos realizando un pequeño y básico ejercicio que ayudó para la explicación. Ese ejercicio no está, por ejemplo, en la diapositiva del grupo, entonces por eso que les estoy compartiendo la diapositiva que utilizo yo. En todo caso, el grupo también, por lo que he podido ver, está muy, muy parecido a la diapositiva que utilizo yo en clases. Bueno, esa es la explicación de por qué yo he presentado la diapositiva que aquí está. Por ejemplo, esto no está en mi diapositiva, originalmente no está. Fue un ejercicio que surgió en ese momento cuando hicimos la explicación y por eso es que se lo he puesto ahí, para que ustedes recuerden la explicación e incluso lo puedan volver a resolver. Bien, compañeros, si no hay dudas, entonces está el grupo listo. Para que continuemos con el avance, son los compañeros. Sí, profesor, que usted tiene un problemita, eso sí, me acaba de hablar mi compañero del grupo, que a él le faltaba exponer ya casi lo último de su parte. Me avisó ahorita que tuvo un inconveniente familiar en el hospital y no va a poder asistir a la clase. Uy, qué pena, espero que no sea grave, justamente en mi disposición. Bueno, usted puede cubrirlo, lo que es la parte de supernetting. Si me hubiese estado con tiempo, lo hubiese leído un poco, ¿no?, para explicarlo mejor. Pero supongo que podría ver, y ya no por la diapositiva, un poco. Y después salto a mi parte que es NAT. Desde NAT y el rutamiento, ¿no?, de ahí ya se iría hasta el final de la unidad. Si, de nada y adelante es lo que me tocaría mencionar. Ya, vamos a pisar un poquito el acelerador, por favor, porque ya estamos un poquito apretados de tiempo, entonces es necesario que lo posible en esta clase, en la hora y media de esta clase, podamos ver todo lo que es ya el rutamiento. No nos vamos a adentrar mucho en prácticas, no vamos a hacer prácticas de roteo, pero sí a nivel teórico lo vamos a ver. Ya, ya el que quiera profundizar ya va a haber material para que ustedes puedan profundizar. Entonces, bueno, manera de complementar la clase, tenemos dos videos que lo he puesto en la plataforma, pero podríamos verlo aquí en clase, para que veamos la parte de supernetting. Entonces, permítanme un ratito, estoy buscándolo en mi computadora, para que veamos la parte de supernetting. 21. Un minutito, dispositivo, paz. Ok, estoy cargando los videos y voy a cargar a la diapositiva, a ver cómo voy de batería. Ya, vamos a basarnos en los videos, que esto del supernetting es bastante fácil. En realidad ya es el proceso inverso sobre cuando tenemos un conjunto de subredes, es cómo saber cuál es la dirección de red. De todo ese conjunto de subredes, cuál es la dirección de red. Si en algún momento nos topamos con una dirección de subred, entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a saber a qué red pertenece? A eso se refiere. Esto va a servir en redes dos, también van a prestar atención, es bastante sencillito, pero lo vamos a ver en unos videos. A ver, un ratito estoy preparando todo el material para que pueda proyectar mi pantalla. Así ya le dejamos al compañero Montaño para que pueda ya continuar con la segunda parte. Voy a compartir pantalla nuevamente. Bueno, entonces, continuando con el avance, en esta clase ya vamos a ver de lo que es subnetting en adelante. Como les comentaba, cuando nosotros tenemos un conjunto de subredes, aquí tenemos una representación de las subredes, es importante que en algún momento tengamos conocimiento a qué red pertenece determinada subred, porque estamos hablando de direcciones de red, pero que corresponden a una subred, como vemos acá. La .0, la .126, etc. Este conjunto de subredes corresponde a una red específica. ¿Qué dice aquí? Una subred o subred es una IP que está formada por la combinación de dos o más subredes con un prefijo CIDR común. El CIDR viene a ser lo que son los bits que corresponden a la red. Recuerden ustedes que una IP se divide en dos partes, ¿no? Lo que son los bits que corresponden a la red y lo que son los bits que corresponden a dos. Entonces, ese conjunto en común que tiene el de bits que corresponden a la red, a eso se llama CIDR. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? A ver, bueno, aquí esto se lo voy a... Está en la diapositiva. Quiero ser lo más rápido posible. Bueno, se realiza una operación lógica, el AN, y de esa manera se puede llegar a determinar cuál es la dirección de subredes. Vamos a ponerlo en un video para que ustedes puedan verlo de mejor manera. Aquí está. Superredes IP, concepto de Supernetting. ¿Se escucha el audio del video? ¿Me confirma, por favor? En este objeto voy a presentar el concepto de Superredes IP o Supernetting, así como su justificación y algunos ejemplos. En primer lugar, veré una pequeña introducción y el concepto de Subnetting y Supernetting. ¿Se escucha el video? ¿Me confirman, por favor, compañeros? Ok, podemos continuar. En continuación, veremos un ejemplo. Terminaré el objeto con un breve resumen. La técnica de Subnetting fue inventada a principios de los años 80 para conservar al máximo el espacio de direccionamiento disponible y no desperdiciar direcciones dentro de las organizaciones. En 1993, se abrió Internet a las empresas, al mundo comercial, y se experimentó un crecimiento del número de equipos conectados a Internet demasiado alto para ser soportado incluso utilizando el Subnetting. Se investigaba ya en la nueva versión 6 del protocolo IP, pero también otra solución al agotamiento de direcciones fue lo que se conoce como Supernetting. Es la interpretación opuesta al concepto de Subnetting, que luego veremos con ejemplos. Subnetting permite el uso de un bloque de direcciones normalmente de clase, una clase A, B o C, y subdividirla en múltiples subredes físicas dentro de una misma organización. Por otro lado, Supernetting permite el uso de muchos bloques de direccionamiento de IP, normalmente clases, clases A, B o C, para una organización individual, formando una superred. En el caso de IP, las direcciones son jerárquicas. Tiene una parte que es el identificativo de red, que son los bits de la izquierda, y otra parte que es el identificativo de host, que son los bits de la derecha. Cuando estamos trabajando con clases, cuando nos asignan un bloque de direcciones, los bits correspondientes al net ID no se pueden tocar, pero sí que se puede jugar con los bits del host ID. De esto se aprovecha la técnica de Subnetting, que coge unos cuantos bits, los primeros bits del host ID, para direccionar las subredes. En el caso de Supernetting, lo que se hace es identificar los bits que son comunes a varios bloques de direccionamiento, y se forma lo que se denomina una superred. Tanto para uno como para otro, hace falta lo que se denomina las máscaras de bits, para identificar cuántos bits pertenecen al identificativo de red más subred, o cuántos bits pertenecen al identificativo de la superred. En el caso de Subnetting, como he comentado, se cogen una serie de bits, en este caso N, del host ID para direccionar la subred, con lo cual tendríamos hasta 2 elevado a N subredes, de tal manera que el prefijo de la subred sería los bits del net ID más los bits del subnet ID, y quedarían el resto, en este caso H, para identificar el host. La máscara de subred nos tiene que indicar cuántos bits son de identificativo de subred y cuántos son de host. Eso se hace con todo uno a la izquierda, incluyendo los bits del net ID y el subnet ID, y todo cero a la derecha en los bits correspondientes al host ID. Para que se vaya entendiendo lo que significa subnet ID, que son la cantidad de N bits, se refiere a los bits que hemos prestado cuando realizamos el subnetting, nos estamos prestando una determinada cantidad de bits. Se refiere a eso, por eso es que lo coloca con otro color, y luego ya queda el restante que son utilizados para host. De esa manera, entonces, que lo está mostrando. En el caso de H bits a cero, y el resto todo uno. Aquí tenemos un ejemplo de subnetting, en el que se ha dividido la clase B, 158, 42, 00, en ocho subredes. Se han cogido tres bits, de los 16 correspondientes al host ID, se han cogido tres, de tal manera que nos quedan 19 bits para la subred y 13 para los equipos. De estos 19, como nos vienen 16 fijos, 158, 42, solamente con estos tres tendremos que jugar para direccionar hasta ocho subredes. Aquí tenemos la tabla de subnetting, que podéis analizar fuera de línea, correspondiente en la tabla a las ocho subredes. Si nos sentamos en supernetting, aquí vemos que vamos a agrupar diferentes redes con clase en las que coincidan los bits iniciales que serán el indicativo de superred. Por ejemplo, vamos a suponer una organización de un tamaño medio que requiere de conexión a Internet. La empresa espera tener más de 254 equipos que sean los soportados por una única red, un bloque de clase C, pero no va a llegar a los 65.534 que soporta un bloque de clase B. Con lo cual, si le asignan una clase B, vamos a desperdiciar muchas direcciones. Según el modelo tradicional de clase, la empresa solicitaría una clase B y se desperdiciarían 65.000 y pico direcciones. Supongamos que la empresa que solicita la clase B lo que quiere es luego dentro de su red definirse subredes y a cada subred asignarle el tercer byte de la dirección para subnet y B, es decir, como si fueran clases C dentro de la clase B. Vamos a buscar una solución que no va a gastar direcciones IP asignando un bloque entero de clase B a la empresa. La solución nos la da el supernetting. Por ejemplo, el proveedor de actos de internet le puede asignar tantos grupos de direcciones de clase C válidos como subredes que desea conectar la empresa a internet. Si tiene ocho subredes, le asigna ocho clases C. Que tiene tres, tres. Que tiene cuatro, cuatro. En este caso, vamos a suponer que quiere mil direcciones. Las mil direcciones se corresponden con cuatro bloques de clase C. Por ejemplo, los bloques 2100-320-24, 330-24, 340-24, y 350-24. se referenciarán con la dirección de red 2100-320 y la máscara de subred de superred 255-255-252.0. Esa superred con esta máscara se corresponde a estos bloques. Como ejercicio, podéis pasar a binario estas cuatro direcciones de subred y ver cuáles son los bits que coinciden. Ya os adelanto yo que coinciden los 22 primeros. Son redes de clase C. Si utilizáramos la máscara correspondiente a una clase C, esto sería 24. Como son menos, estamos creando una superred. Si fueran más, estaríamos creando una subred. Si ahora viene otra empresa y el mismo proveedor de acceso a Internet le solicita otras mil direcciones, el proveedor de acceso a Internet puede asignarle las cuatro redes con clase C consecutivas siguientes. En este caso, la de 36, 37, 38 y 39 que se corresponderían con la superred 200-100-36-0-22. Podéis hacerlo como un ejercicio y calcular si es esta o no. Pero el concepto de supernet o superred va más allá de una organización. La idea final es la de una organización jerárquica en Internet. Supóngase que unos pocos ISPs forman el núcleo de Internet, unos pocos proveedores de red, grandes operadores de red forman el núcleo de Internet y que cada uno es propietario de un gran número de direcciones IP contiguas. Hay un claro beneficio del supernetting sobre todo a la hora de reducir el número de rutas en las tablas de encaminamiento de los routers de esos operadores. Veamos cómo. Las tablas de encaminamiento de cada ISP se pueden reducir de forma drástica ya que sus routers, aparte de las rutas a las superredes y sus redes internas propias, tendrán las rutas solamente a las superredes de cada uno de los otros ISPs y no a cada una de sus redes internas de cada uno de los otros ISPs. Aquí tenemos un ejemplo de una organización que solicita 4.096 direcciones consecutivas, empezando por la dirección 245-85-80-0. La dirección más baja sería esta, la dirección más alta sería esta. Vemos que coinciden los primeros 20 bits, con lo cual tendríamos la superred 245-85-80-0 barra 20 o también se puede poner a continuación la máscara con la pareja entre corchetes. Entonces, engloba todas las direcciones IP con los primeros 20 bits en común que son estos que son los que tenéis ahí en verde. En el caso de los operadores que tienen el núcleo de Internet, pues imaginaos que para cada continente se asignan superredes de esta forma. Para Europa, la superred 194-000 barra 7 que tiene 33 millones de direcciones. Para Norteamérica, la superred 198-000 barra 7. Para Centro y Sudamérica, 200-7. Anillo Pacífico, 202-7. Etcétera. De esa manera, los rutas entre continentes engloban todas las redes que están en el otro continente con una única entrada en la tabla de encaminamiento. De esta manera, se reduce de forma plástica la búsqueda de rutas y el tamaño de las tablas de encaminamiento. Con esto finalizo el objeto en el que he presentado el concepto de superredes, el concepto de supernetting, así como su comparación con subnetting, justificación y los beneficios que conlleva, así como también algunos ejemplos. Bueno, en esta presentación que es muy pequeñina, vamos a explicar el supernetting. Supernetting se autoriza principalmente en los rutas a la hora de redireccionar paquetes. Es decir, los rutas lo que hacen es ser los encargados de conectar diferentes redes y cuando llega un paquete mandárselo por el camino indicado para que llegue a su destino. Para hacer ese enrutamiento lo que se utiliza son unas tablas donde dice oye, todos los paquetes que me lleguen de esta red y vayan dirigidos hasta esta otra red se tienen que enviar por este determinado camino. Lo que se hace es que me he de tener muchos registros en esa tabla, todas aquellas redes comunes que vayan a un único sitio se junten en un único registro creando una super red. Es decir, todos los paquetes que vayan a esta super red se tienen que enviar por este determinado cándulo, por así decirlo. De ahí que se puede decir que la supernetting no sea más que sumar rutas a un único elemento. lo que nosotros vamos a hacer es buscar dentro de todo ese conjunto de redes unos bits comunes y los bits comunes van a ser parte de la red y el resto de bits que no sean comunes en esas direcciones van a ser lejos. Dentro de ese conjunto vamos a buscar una máscara de red común a ellos. El segundo párrafo que hago referencia es un poco al tema del direccionamiento que hacen los routes del principio del CIDR que es un principio para el routal que al principio ahora mismo no lo vamos a tocar. ¿Cómo vamos a hacer esa supernetting? Aquí tenemos un conjunto de redes de cuatro redes y las queremos englobar en una única red ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer primero? Vamos a analizar empezando siempre por el primer octeto luego iremos al segundo tercero cuarto y vamos a ir viendo cada uno de ellos qué bits son comunes es decir vamos a ver qué bits van a poder pertenecer a la red y qué bits van a pertenecer arco vale lo primero que hacemos es pasarlos todos a binario una vez que tenemos pasados a binario empezamos por el primer octeto ¿qué es lo que vamos a hacer? si nos fijamos tenemos que ir comprobando qué bits van cambiando empezamos por el primer octeto en la posición siete vemos que todos son iguales vamos a la posición seis y todos son iguales posición cinco iguales cuatro iguales la tres son todos iguales la dos iguales la uno iguales y la cero iguales observamos que todos los bits del octeto uno son todos iguales normal ese octeto va a pertenecer a red pasamos al siguiente vemos que en el segundo octeto vale el bit siete son todos iguales el seis son todos iguales el cinco son todos iguales el siete son perdón el cuatro son todos iguales el tres son todos iguales el dos son todos iguales y el uno no fijaos que en el uno vale dos ellos valen cero y otros dos valen uno en ese momento hay diferencia eso hay que decir que de el primer octeto y del segundo octeto hay parte que va a ser de red todos aquellos que no han cambiado ninguno de los cuatro cuatro redes vale y a partir de la posición uno vale que ya cambian van a ser dejos y ahí ya tendríamos creada la nueva máscara vale es decir la nueva máscara contendrá lo que sería un dos cincuenta y cinco punto de primer octeto y de segundo octeto sería un dos cincuenta y dos vale porque porque seis van a pertenecer a la red y dos van a pertenecer a y el resto ya sería dejos esta sería la nueva máscara fijaos que en todas las subredes tenemos una máscara de 16 ahora ya no ahora lo que nosotros vamos a tener una máscara 14 vale con esta nueva máscara lo que nosotros vamos a hacer va a ser calcular la dirección de la superred vale y su dirección de brosca y haremos exactamente lo mismo con esta máscara mantenemos lo que es la parte de la red vale en ambos y para la dirección de la superred ponemos a cero todo lo dejos obtenemos lo que es la dirección de la superred y para brosca ponemos a uno todo lo dejos vale de ahí obtenemos que la dirección de red sería la 172 16 00 vale barra 14 y la de brosca sería la 172 19 255 255 máscara 14 el rango que vamos a manejar el rango sería coger la dirección de red más uno es decir la 172 de 601 y la dirección de brosca menos uno es decir la 172 19 255 254 esa sería vale cuántos elementos puede haber en esta superred sería 2 elevado a 18 el número de bit dejos menos 2 hay que quitar la dirección de red y la dirección de brosca esto sería una super red super netting es muy sencillo vale solo hay que mirar qué bit no cambia ni el momento de cambiar alguno que es en este caso en el segundo teto vale ya obtendríamos el host ahí tenemos nuestra máscara super red y aparte de ahí es lo de siempre vale ya estaría muy bien preguntas compañero así de facilito el super netting bien hasta aquí llegamos la parte de prácticas subredes y super netting vamos a continuar ahora vamos a dar paso al compañero para que continúe con el avance de la unidad montaño comparta para el trabajo bien lo comparto me avisan si se está viendo porfa vergando ya si estamos visualizando muy bien se me puso en otra pantalla esto por qué por qué déjame checar simplemente dónde está mi que yo se va a tirar una opción cambiar listo eso ahora sí dale ahí en la barrita donde dice hide 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 no la escucho un perno ahora sí se ve perfecta la diapositiva a la barrita esa dale por favor para que no nos estorbe ahí a la derecha dice hide ok ahora sí bueno veamos Nateo perfecto bueno esas son sus siglas network address translation más conocida como NAT ok que es la NAT la traducción de direcciones de red también llamado enmascaramiento de IP o NAT es un mecanismo utilizado por routers IP para cambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles consiste en convertir en tiempo real las direcciones utilizadas en los paquetes transportados NAT es como el recepcionista de una oficina grande imagine que el recepcionista que le indica al recepcionista que no le pase ninguna llamada a menos que se lo solicite más tarde llama un posible cliente y le deja un mensaje para que le devore la llamada a continuación le informa al recepcionista que está esperando una llamada de este cliente y le solicita que le pase la llamada a su teléfono el cliente llama al número principal de la oficina que es el único número que el cliente conoce cuando el cliente informa al recepcionista a quien está buscando el recepcionista se fija en una tabla de búsqueda que indica cuál es el número de extensión de su oficina para disculpar las notificaciones el recepcionista sabe que el usuario había solicitado esta llamada de manera que le reenvía a su extensión ese fue un ejemplito para que se entienda más o menos la definición de NAT ok NAT estático también conocida como NAT 1.1 es un tipo de NAT en el que una dirección IP privada se traduce a una dirección IP pública y donde esa dirección pública es siempre la misma esto le permite a un host como un servidor web el tener una dirección IP de red privada pero aún así ser visible en internet NAT dinámico es un tipo de NAT en el que una dirección IP privada se mapea a una IP pública basándose en una tabla de direcciones de IP registradas estas IP son públicas ¿no? las registradas esto permite aumentar la seguridad de una red dado que enmascara la configuración interna de una red privada lo que dificulta a los hosts externos de la red el poder ingresar a esta ok ahora nos vamos a los tipos de NAT esos son los cuatro tipos de NAT que hay y los enlisté ahí y me voy a entrar a cada uno a dar una pequeña explicación empezando por el NAT de cono completo en este caso de comunicación completa NAT mapeará la dirección IP y puerto interno a una dirección y puerto público diferente esta implementación NAT es la menos segura puesto que un atacante puede adivinar que puerto está abierto NAT de cono restringido en este caso la conexión restringida la IP y puertos externos de NAT son abiertos cuando el host de la red privada quiere comunicarse con una dirección IP específica fuera de su red la NAT bloqueará todo tráfico que no venga de esa dirección IP específica NAT de cono restringido de puertos en una conexión restringida por puerto NAT bloqueará todo el tráfico a menos que el host de la red privada haya enviado previamente tráfico a una IP y puerto específico entonces solo en ese caso esa IP o puerto tendrán acceso a la red privada por último tenemos el NAT simétrica la NAT simétrica es la más difícil con la que se puede trabajar esto debido a que el mapeo entre IP y puerto privado contra IP no se conserva es decir por cada requerimiento saliente se asigna un puerto aleatorio y este varía para cada comunicación en los tres tipos anteriores de NAT la dirección IP y el puerto interno de la comunicación se conservaba independientemente de la dirección por eso es que este caso es más difícil de trabajar pero es el más seguro porque todas esas medidas que toman en cuenta ahora sí estoy intentando hacerlo lo más rápido posible y lo más breve y que se entienda así que le vamos a meter al aportamiento está bien más que todo a nivel conceptual ya la parte de de los ejercicios la parte de programación en los routers cómo configurar etcétera y eso se ve más adelante enrededor pero es importante por lo menos ya que lo sepamos a nivel conceptual ya voy a meter velocidad porque va a ir un poco larguito todo el tema más que todo para que se puede esquematizar cómo se clasifica el enrutamiento que es enrutamiento obviamente que son métricas y cómo se clasifican los algoritmos de enrutamiento con eso estaríamos bien se le metemos al enrutamiento el enrutamiento o ruteo ahí está la definición el enrutamiento o ruteo es la función de buscar un camino entre todos los posibles en una red de paquete cuyas topologías poseen una gran conectividad en el rutado asume que las direcciones de red están estructuradas y que las direcciones similares implican proximidad dentro de la red las direcciones estructuradas permiten una sola entrada de tabla de rutas para representar las rutas a un grupo de dispositivos ok algoritmo de enrutamiento el algoritmo de enrutamiento es la parte de software de la capa de red encargada de decidir la línea de salida por la que se transmitirá un paquete de entrada si la subred usa datagramas entonces esta decisión debe hacerse cada vez que llega un paquete de datos de entrada debido a que la mejor ruta podría haber cambiado desde la última vez el principio de optimización en esta imagen este postulado establece que si el enrutador jota está en la trayectoria óptima del enrutador i al enrutador k entonces la trayectoria óptima de j a k también está en la misma ruta haciendo referencia a la figura r1 que es la aquí cambió la imagen es esta de aquí la primera a la parte de la ruta de i a j y en la otra imagen el resto de la ruta si existiría una mejor ruta mejor que r2 entre j y k podría concatenarse con r1 para mejorar la ruta i y k contradiciendo nuestra aseveración de que r1 y r2 es óptima como consecuencia directa del principio de optimizabilidad optimalizar de optimización podemos ver que el grupo de trayectorias óptimas de todas las de orígenes a un destino forma a un árbol con raíz en el destino ese árbol que se forma se llama árbol de descenso donde la métrica de distancia es el número de escalas el árbol de descenso puede no ser único pueden existir otros árboles con las mismas longitudes de trayectoria métrica de enrutamiento la métrica es el análisis y en lo que se basa el algoritmo de protocolo de enrutamiento dinámico para elegir y preferir una ruta por sobre otra se basa en el protocolo de crear la tabla de enrutamiento en el router publicando solo las mejores rutas un protocolo de enrutamiento utiliza métricas para determinar qué vía utilizar para transmitir un paquete a través de un intercambio ahí le puse una imagen de una tabla de enrutamiento una tabla de enrutamiento también conocida como tabla de encaminamiento es un documento electrónico que almacena las rutas a los diferentes nodos en una red informática los nodos pueden ser cualquier tipo de dispositivo electrónico conectado a la red la tabla de enrutamiento generalmente se almacena en un router o en una red en forma de base de datos o archivo cuando los datos deben ser enviados desde un nodo a otro de la red se hace referencia a la tabla de enrutamiento con el fin de encontrar la mejor ruta para la transferencia de datos hub by hub es un método común de enrutamiento en redes en las que hay nodos intermedios entre la fuente y el destino va a la dirección del siguiente nodo principal hasta que el punto de destino en la lista así que cuando un paquete de datos llega a un nodo en particular usa la tabla de rutas para encontrar la dirección del siguiente nodo una vez que llega a ese nodo de nuevo usa la tabla de enrutamiento para la dirección del siguiente salto y así sucesivamente hasta llegar al destino final protocolos de enrutamiento los protocolos de enrutamiento administran la actividad de enrutamiento en un sistema los enrutadores intercambian información de enrutamiento con otro host para mantener las rutas conocidas a las redes remotas tanto los enrutadores como los hosts pueden ejecutar protocolos de enrutamiento el enrutamiento estático el enrutamiento estático es aquel un ratito Montoya perdón vuelvo a una diapositiva eso que mostró es importante para que concentrar exactamente para que podamos ubicarnos para que los compañeros ubiquen exactamente cómo es que se clasifican los protocolos y de ahí entramos a la explicación a ver permítame aquí los protocolos de enrutamiento se clasifican si vemos ahí en pantalla de arriba para abajo en protocolos estáticos y protocolos dinámicos los protocolos estáticos perdón Montaño me voy a meter un poco para tratar de explicar adelante profe lo importante es que todos entiendan exactamente entonces los protocolos estáticos volviendo un poco a la explicación que habíamos comentado en la primera clase que ahorita Montaño nos lo ha dicho existen dos formas de envío de información en esta manera de recordarla una de las formas de envío de la información es a través de circuitos virtuales y la otra es a través de datagrama recordarán ustedes que cuando hablábamos de circuitos virtuales nosotros lo que hacíamos era marcarle a los enrumpadores por donde iban a viajar todos los paquetes y siempre todos los paquetes iban a ir por ese mismo lugar entonces eso lo hace el administrador de red configura el camino y todos los paquetes van por un mismo camino a eso se le llama enrutamiento estático porque va a tener un enrutamiento que siempre va a ser el mismo no va a tomar ninguna decisión los enrutadores no van a tomar ninguna decisión no van a verificar que camino es más corto no van a verificar que ancho de banda está más óptimo etcétera todo lo que acabamos de ver cuando hablamos de métrica de enrutamiento que como vemos en pantalla fue uno de los puntos que ya hablamos cuando hablamos de métrica de enrutamiento les repito cuando se refiere a cuánto salto va a dar para llegar la información de un punto a otro la métrica se puede también incluir cuánto es el ancho de banda y qué ancho de banda se está utilizando en ese momento en determinado enlace entonces son una diversidad de factores que cada enrutador va a tomar una decisión de acuerdo a la configuración que le demos si por ejemplo nosotros lo configuramos al enrutador para que determine que vaya la información por la ruta más corta entonces no le va a importar el ancho de banda puede que esté saturado en determinado lugar el ancho de banda pero va a importar la cantidad de saltos que va a dar a eso se le llama por ejemplo lo que son viendo ahí en la pantalla ya está clasificado como protocolo vector distancia sin embargo los protocolos de estado enlace lo que hacen es no ver la cantidad de saltos que va a dar sino que lo que hace es ver el ancho de banda más óptimo por donde va a viajar puede ser que dé más alto pero sin embargo el camino más óptimo con mejor ancho de banda puede ser que le resulte mejor entonces para eso es que se clasifican los protocolos de esta manera tenemos los protocolos dinámicos que toman las instrucciones de acuerdo a determinados factores y tenemos los protocolos de gateway exterior e interior así se clasifican entonces más que todo nos estamos entrando en los protocolos de gateway interiores que son los protocolos de estado enlace y los protocolos vector distancia que es lo que estábamos comentando en este momento ahora dentro de esa clasificación nosotros podemos configurar el enrutamiento el enruta el router perdón recuerden ustedes que el router es una computadora configurable que maneja tablas y también configuraciones de los protocolos de enrutamiento entonces nosotros ahí podemos determinar por ejemplo si vamos a utilizar el protocolo rpiv1 o el rpiv2 una de las diferencias entre estos protocolos por ejemplo podría ser de que el 1 soporta subnetting con máscara de longitud fija el v1 pero no pero no soporta el variable sin embargo el v2 ya soporta el subnetting con máscara de longitud variable esta manera de darle un ejemplo tiene sus características específicas cada uno de estos protocolos pero en sí todo lo que es el rp tanto el v1 como el v2 o también el i rp como el e i rp que es la versión mejorada simplemente van a tomar en cuenta lo que son la cantidad de saltos por eso dice protocolo vector distancia a diferencia de los protocolos i s e s o el os fp o s pf perdón en este caso son protocolos de estado enlace que van a ver cómo está el enlace el ancho de banda lo que estábamos comentando sin importar en realidad la cantidad de saltos que vaya a dar entonces eso es manera de enfocarnos cómo es que se clasifican los protocolos de enrutamiento que ahora ya el compañero va a empezar a desarrollar continúe por favor Andrés perfecto empecemos con el enrutamiento estático ok el enrutamiento estático es aquel en el que el administrador de la red debe encargarse de configurar manualmente cada uno de los routers que forman la misma cuando se lleva a cabo este tipo de enrutamiento hay que acceder a cada router configurarlo individualmente y enseñarle cada una de las rutas existentes en el enrutamiento dinámico los protocolos de enrutamiento dinámico usan las métricas para determinar la mejor ruta a un destino la distancia administrativa es un valor entero que se usa para indicar la confiabilidad de un router protocolo gateway externos es un protocolo estándar usado para intercambiar información de encaminamiento entre sistemas autónomos las puertas de enlace o pasarelas EGP solamente pueden retransmitir información de accesibilidad para las redes de su sistema autónomo protocolo gateway de frontera en telecomunicaciones el protocolo de puerta de enlace de frontera o BGP en inglés border gateway protocol es un protocolo mediante el cual se intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos por ejemplo los proveedores de servicios registrados en internet suelen componerse de varios sistemas autónomos para este caso es necesario un protocolo BGP ok protocolo gateway internos el protocolo de encaminamiento de pasarela de pasarela utiliza el protocolo TCPIP y determina la ruta basándose en el ancho de banda el retardado la fiabilidad y la carga del enlace perfecto perfecto enlace un protocolo de estado del enlace es un protocolo que envía información sobre los enlaces entre los routers la información enviada solo es de los enlaces conectados localmente sin embargo este tipo de protocolos mantienen una imagen de red completa creada a partir de actualizaciones ok OSPF son sus siglas para el Open Shortest Path First es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace basado en estándares abiertos se describe en diversos estándares de la fuerza de tareas de ingeniería de internet el término libre en primero la ruta libre más corta significa que está abierto al público y no es propiedad de ninguna empresa ISIS eso sus siglas para el inglés Intermediate System to Indeterminate System es un protocolo de estado de enlace que básicamente maneja un mapa para enrutar paquetes mediante la convergencia de red es también un protocolo de gateway interior este protocolo está descrito por el RFC 1142 en este se refiere a que ISIS fue creado con el fin de crear un acompañamiento al protocolo al CNS que es el protocolo en inglés nomás protocolo for providing the connectionless small network service nos vamos a vector distancia el vector de distancia es un método de enrutamiento que trata de los más importantes se trata de los más importantes junto con el estado de enlace utiliza el algoritmo de Bellman for para calcular las rutas o el algoritmo original del ARPANET se usó en DECNET IPX y Apple Talk lo usa el protocolo RIP que hasta 1988 era el único utilizado en internet también se utiliza en los protocolos propietarios ampliamente extendidos IGRP y EIGRP de Cisco RIP versión 1 la definición original recogida en el RFC 1058 define RIP como un protocolo de enrutamiento con clase es decir basado en las clases de direcciones IP en el B2 debido a las limitaciones de la versión 1 se desarrolla la segunda versión en 1993 y se estandariza finalmente en 1998 esta versión soporta sus redes permitiendo así el CIDR y el BLSM además para tener retrocompatibilidad con la versión 1 se mantuvo la limitación de 15 saltos si se está usando el protocolo OSPF o cualquier otro que sirva para direccionamiento en el enlace se agregó una característica de interruptor de compatibilidad para permitir ajustes de interoperabilidad más precisos la versión 2 soporta autenticación utilizando uno de los siguientes mecanismos no autenticación no autenticación autenticación mediante contraseña y autenticación mediante contraseña codificada mediante MD5 desarrollado desarrollado por Ronald Rivers en el 97 su especificación está recogida en los RFC 1723 y RFC 4822 perfecto IGRP Interior Gateway Routing Protocol es un protocolo propietario patentado y desarrollado por la empresa Cisco Systems que se emplea conjuntamente con el protocolo TCPIP según el modelo OSI la versión original del IP fue diseñada y desplegada con éxito en 1986 se utiliza comúnmente como el Interior Gateway Protocol para intercambiar datos dentro de un sistema autónomo pero también se ha utilizado extensivamente como Exterior Gateway Protocol para enrutamiento interdominio EIGRP el protocolo de enrutamiento de puertas de enlace interior mejorado es un protocolo de encaminamiento de vector distancia propiedad de Cisco Systems que ofrece lo mejor de los algoritmos de vector distancia se considera un protocolo avanzado que se basa en las características normalmente asociadas con los protocolos del estado de enlace algunas de las mejores funciones de OSPF como las actualizaciones parciales y la detección de vecinos se usa de forma similar con el EIGRP aunque no garantiza el mejor uso no garantiza el uso de la mejor ruta es bastante usado porque el EIGRP es algo más fácil de configurar que el OSPF mejora las propiedades de convergencia y opera con mayor eficiencia que el EIGRP esto permite que una red tenga una arquitectura mejorada y pueda mantener las inversiones actuales en EIGRP perfecto la última parte de mi exposición serían los routers les doy una definición general un router o encaminador es un dispositivo de red utilizado para unir diferentes redes el cual se encarga de llevar los datos por la mejor ruta en tu casa seguramente tendrás uno que es el que te conecta con internet los routers funcionan utilizando direcciones IP para saber a donde tienen que ir los paquetes de datos no como ocurran los switches la representación gráfica para diagramas de modelos de redes de router es la figura mostrada el cual representa la imagen que se escribe por router según Cisco perfecto es este simbolito de aquí me olvidé cambiar la diapositiva hay diferentes tipos de routers voy a hablar de los tres tipos que es el principal de distribución y el inalámbrico ok router principal los routers principales son los que suelen usar los proveedores de servicio por ejemplo AT&T Verizon o los proveedores de la nube como Google Amazon Microsoft estos routers proporcionan el máximo ancho de banda para conectar routers o switches adicionales la mayoría de las empresas no necesitan routers principales pero las empresas muy grandes que tienen muchos empleados que trabajan diferentes edificios o ubicaciones pueden usar los routers principales como parte de la arquitectura de red la misma ruta ok routers de distribución un router de distribución o router interior recibe datos del router perimental perimetral mediante una conexión cableada y los envía a los usuarios finales por lo general por wifi aunque el router también suele incluir conexiones físicas para conectar usuarios o routers adicionales y por último tenemos el router inalámbrico los routers inalámbricos o puertas enlaces residenciales combinan las funciones de los routers perimetrales y los routers de distribución estos routers son comunes en las redes domésticas y para el acceso a internet la mayoría de los proveedores de servicios proporcionan routers inalámbricos con funciones completas como un equipo estándar gracias a todos bien voy a complementar un poquito aquí la información les voy a mostrar un video para poder aclarar el panorama a nivel conceptual ya lo hemos visto aquí el compañero estuvo bien o mal la explicación de la parte del routamiento hemos complementado bien pero quiero que amplíe un poco el panorama sobre cómo es que se configura cómo es que funciona cómo es que realiza el envío de la información utilizando como ejemplo uno de estos protocolos por ejemplo el protocolo RIP el B1 que es el más sencillito voy a compartir mi pantalla permítame por favor a ver aquí está entonces aquí por ejemplo en este videito no no se preocupen no nos vamos a tomar en cuenta más que todo ilustrativo más que todo para que ustedes amplíen el panorama del entendimiento de lo que se está explicando actualmente esto de realizar el ejercicio en el simulador no se realiza en redes 1 lo van a realizar en redes 2 pero de todos modos para que ya lo vayan viendo y entiendan la teoría de lo que se acaba de explicar por si acaso este ejemplo está realizado en el simulador de redes packet tracer aquí lo pueden ver packet tracer para los que no lo conocen pueden descargárselo tiene licencia libre creo es de Cisco pero si se puede utilizar he visto que se puede descargar e instalar para poder simular la configuración de redes pueden ir ya probándolo bien veamos en este ejemplito por ejemplo el protocolo en rotamiento RIPB1 el RIPB1 para recordarles que estaría dentro de la categoría de los protocolos vector distancia es más sencillo que el RIPB1 existe una versión mejorada que es el B2 que es la versión 2 que ya soporta lo que son subnetting con longitud de máscara variable pero vamos vamos al ejemplo versión 1 más que todo para que ustedes tengan un mejor conocimiento de lo que se ha hablado hoy día hola a todos hoy vamos a hablar de protocolos de enrotamiento en particular vamos a hablar del protocolo RIP Routing Information Protocol mientras explico que es el protocolo RIP voy a acabar de configurar una red que en principio va a unir digamos que tres sucursales de una misma empresa mediante línea serie estas líneas serie están administradas por tres routers bien ¿qué son los protocolos de enrotamiento? pues básicamente son protocolos que usan los routers para intercambiarse las tablas de enrotamiento es decir si un router conoce ya algunas rutas de la red que maneja o de la proximidad y otros routers también tienen esa información de otras redes si entre ellos se pasan toda la información se intercambian al final tendremos una red muy bien informada porque todos los routers saben prácticamente cómo llegar a cualquier parte de una red eso es en principio lo básico de un protocolo de enrotamiento lo usan los routers para empezar a los administradores les evitan tener que meter a mano las rutas lo que se suele llamar rutas estáticas las que el administrador tiene que meter una a una todas las redes y cómo llegar hasta ellas otra de las ventajas es que permite a una red recuperarse de una caída de una línea ya que los routers cuando una línea cae se dan cuenta y regeneran las nuevas rutas se las pasan de nuevo a los vecinos digamos a los routers que están cerca y a cabo un tiempo esa información vuelve a ser estable y correcta lo que se conoce como convergencia hay bastantes protocolos de enrotamiento el protocolo RIP que vamos a configurar a continuación es quizás el más antiguo aunque hay una versión mejorada que es la versión 2 RIP2 pero existen unos cuantos protocolos de enrotamiento en particular el RIP utiliza lo que se llama un vector de distancia es decir él tiene varias rutas para llegar a un destino a una red utiliza la que menos saltos hay que hacer o menos routes entonces hay que pasar para llegar al destino otros son más complejos mejores digamos como el OSPF Open Short Path First que utiliza otro tipo de algoritmo como el estado del enlace en cual puede influir cosas como el hecho de banda tasa de errores y cosas así también están los protocolos de enrotamiento propios de Cisco que se llaman IGRP Interior Gateway Protocol y el mejorado IGRP y por último también se podría llamar o nombrar el protocolo BGP que se utiliza en redes amplias como por ejemplo Internet bien la red ya está configurada lo que nos queda comprobar es configurar el enrotamiento de esta red podemos ver que los routers este particular el router 0 tiene unas rutas ahí nos está mostrando que hay unas rutas las que está conectado directamente las que ponen hacia delante las tres líneas digamos que tiene el router pero no tiene información sobre otras redes de ese de este esquema antes que continuemos con la configuración de lo que es el RIP quiero este mostrarle en este mismo esquema cómo es que distribuyó la red para que ustedes ahí está para que ustedes entiendan los números que va a dar a continuación en este caso por ejemplo está utilizando 1 2 3 4 5 6 redes está utilizando la 19168.1.0 .2.0 .3 0 .4 0 5 y la 6.0 ahora recuerden ustedes cuando dijimos que es un router un router para que sirve sirve para interconectar redes cuando dijimos para que sirve un switch recuerden ustedes que dijimos que un switch sirve para interconectar host miren eso aquí se está aplicando aquí tenemos estos son los switches así se así se representan y estos redonditos son los routers aquí los switch está este interconectando host el el router también es un host recuerden ustedes porque también es una computadora a un router también se le asigna una una ip a cada router también se le asigna su respectiva ip lo mismo que una computadora porque también es un host ahora los routers lo que están haciendo es interconectar las redes ahí es donde ya entra su función principal aquí tenemos la red 192168.1.0 de esta red se le está distribuyendo la .1 al router y la .2 al host hasta ahí sería la red 192168.0 hasta aquí hasta aquí llegaría el ámbito están viendo mi puntero me confirman por favor el puntero de mi computadora se ve creo que sí ¿no? ¿Hola? compañeros ¿están siguiendo la clase? ok ya entonces es importante hasta aquí el router está conectado con esta red sin embargo el router también tiene otros puertos llamémoslo en lenguaje coloquial para que ustedes los entiendan el router también tiene otros enchufes si quieren llamarle así coloquialmente pero vamos a llamarle puerto ese es el nombre el nombre que se le da puerto serial sería entonces en este caso tiene dos puertos seriales y un puerto fast ethernet el puerto fast ethernet es el que se utiliza para para las redes de redes LAN por ejemplo habrán visto en el laboratorio el cable UTP ese cablecito este con su conector RJ45 entonces se conecta como si fuese una red local sin embargo el router también tiene otros puertos puerto serial que ya tiene otra forma ya lo van a conocer más adelante que permite interconectar con otro dispositivo con otro router por ejemplo ahora aquí viene lo interesante bueno lo más básico vamos la .3.0 lo mismo hasta este puerto se distribuye la .1 para el router generalmente se utiliza la .1 para el router porque es el router el que va a dar salida a toda la red siempre de toda la dirección de red la primera asignación que es la .1 por normas generales se le asigna la .1 al router pregunta ¿se puede utilizar otra asignación con otro número en un router? sí la respuesta es sí si yo quisiera le pongo la .3 por ejemplo pero por normas generales para que siempre nos recordemos el puerto del router por donde siempre va a salir la información de todo este conjunto de red en este caso puesto solo un host puede ser que hayan 10 por ejemplo pero todo va a salir al resto de las redes mediante este puerto .1 entonces por eso fíjense ustedes siempre se le asigna en la .1 de cada red lo mismo sucede aquí en esta red LAN 192.168.4.0 esto de aquí hasta aquí es una red local es una red LAN me siguen hasta ahí muy básico ok lo siguiente ahora mediante su otro puerto que tiene el router vámonos a la 192.168.1.0 entre este puerto y este puerto del otro router del router 1 y del router 0 aquí está router 0 es este y router 1 es este existe otra red LAN en este caso está utilizando una IP una IP privada no no es pública 192.168 está dentro del rengo de IP privada en esta conexión existe otra red no es la misma que la que está a la izquierda y no es la misma que está aquí a la derecha esta es otra red entonces se está conectando mediante su puerto serial la 192.168.1 y .2 de esa manera el router 0 y el router 1 conforman otra red lo mismo sucede entre el router 0 y el router 4 se está utilizando la 192.168.5.0 esa es la dirección de red la primera asignación la .1 se la está poniendo al router 4 y la .2 seguramente .2 se la está poniendo al router 0 debe ser este aquí el 2 ok entonces aquí entre el router 0 y 4 existe otra red importante que entiendan eso porque en redes 2 van a hacer configuraciones y ya van a poder ubicarlo bien lo mismo entre el router 1 y el router 4 sucede está la red 192.168.60 la .1 se le da a este puerto del router y la .2 se le da a este puerto del router 1 entonces el router 4 y el router 1 mediante este puerto conforman otra red ahora miren ustedes el router está conectado por ejemplo vámonos al router 0 el router 0 está conectado a 3 redes está conectado a la red 191.168.1.0 mediante su puerto fase ethernet mediante su puerto serial está conectado a otra red que es la 191.168.2.0 y mediante su otro puerto serial está conectado a otra red que sería la 191.168.5.0 entonces el router está conectado a varias redes ya entonces ¿cómo hacer para que la red de de router por ejemplo la red 191.168.1.0 se conecte con otra red ¿cómo hacer para que se interconecten en otras redes? ¿cómo hacer para que viaje la información desde la PC 0 a cualquiera de estas otras dos PC? ¿cómo determina el router por qué camino va a enviar la información de esa manera? entonces es así que se configura cada uno de los routers indicando qué protocolo va a utilizar manejando sus tablas configurando el protocolo para que tome la decisión por dónde va a ir entonces este ejemplo se basa justamente en el protocolo de este de enrutamiento vector distancia el RIPB1 se ponen ustedes vuelvo a la clasificación para que quede claro estamos parados aquí sería un protocolo vector distancia que viene a ser el RIPB1 vamos a configurar los routers para que cada router es decir el conjunto de routers funcione con este protocolo y tome la decisión de elegir el camino más corto por eso vector distancia cómo se configura eso es lo que vamos a ver a continuación en el video alguna pregunta compañero se va entendiendo de esa manera está conformada esta red o este conjunto de redes tenemos varias redes aquí hay una red aquí hay otra red otra red generalmente bueno los que no han llevado redes todavía no logran entender de que entre un router y otro existe otra red y es así existe otra red independiente totalmente independiente diferente si no se hace la configuración que vamos a ver a continuación por ejemplo la PC0 y la PC1 jamás se van a ver nunca van a llegar a enviarse información por eso se realiza la configuración para que pueda viajar la información entre una red y otra red diferente muy bien vamos a darle play al video dicho esto podemos continuar bien la red ya está configurada lo que nos queda comprobar es configurar el rotamiento de esta red podemos ver que los routers este particular el router 0 tiene unas rutas ahí nos está mostrando que hay unas rutas las que está conectado directamente las que ponen hacia delante las tres líneas digamos que tiene el router pero no tiene información sobre otras redes de este esquema concretamente la red 6 pues no aparece en la lista si hacemos ping a los ordenadores que están alrededor al PC0 o a los routers que están cerca debería respondernos correctamente vamos a hacerlo para comprobar que todo está bien ya ves que funciona responde el PC0 vamos a comprobar con el router que está abajo también responde y el router a la derecha que es el 2.2 también respondería haremos más comprobaciones con los demás routers y veremos que todo funciona correctamente ahora lo que nos queda es configurar RIP para eso lo que se hace es decir en cada router que redes o que rutas quiere compartir deberíamos ponerlas todas si queremos que toda la red funcione en este caso añado al primer router las dos redes que conoce las tres redes que conoce y voy a hacer lo mismo con el resto de routers el router 2 tiene también en su alcance tres redes que son la 2 la 3 y la 6 y las voy a ir añadiendo veremos que aparte de tener la información de las tres redes a las que cada router accede directamente van a aparecer redes en sus tablas de routamiento de redes que está recibiendo a través de RIP vamos a terminar de añadir las rutas al último router esta es la forma de configurar RIP él lo está haciendo con interfaz gráfica pero aquí abajo se está generando el comando que se le puede establecer a nivel de de consola comando IOS equivalente entonces conforme él va agregando las direcciones IP adyacentes a cada router aquí está su código que en realidad es lo que deberíamos aprender a hacer en un router se indica cuál es el protocolo y se indica dentro de la configuración cuáles son las redes que son sus adyacentes para que pueda trabajar mediante ellas también se le está indicando a cada router cuáles son las posibles rutas que puede tomar ya está configurado ahora podemos entrar en su entorno de comandos para ver qué pasa con las rutas y vais a ver que aparte de las que empiezan por C que son las cableadas directamente hay rutas que empiezan por R que son obtenidas a través de RIP y en algún caso pues veis que hay dos caminos digamos dos vías para llegar a la red por ejemplo 2.0 si hacemos ping a un ordenador pues en principio antes no respondería pero ahora con el ruta mitodinámico cualquier ordenador o IP de la red no responderá como está haciendo en estos momentos sin embargo si deshabilitamos alguna de las líneas serie en este caso voy a hacerlo con la línea 3 veremos al hacer un tracer por ejemplo desde el ordenador PC4 si hacemos un tracer veremos que va a llegar al destino pero lo va a hacer a través de las líneas que digamos en este momento están funcionando la vez que se va a saltar va a pasar del 4.1 al 5.2 y después del 5.2 al 2.2 y al final llega al destino por la única línea digamos que el único camino que está habilitado si volvemos a habilitar la línea serie la 3 y volvemos a aplicar la orden transfer veremos como ahora coge el camino más corto es decir los routers se han vuelto a pasar la información para que cualquier paquete viaje de la forma más rápida de un origen a un destino eso es todo así es sencillo a nivel de conocimiento general ya esto lo vamos a ver más avanzado a nivel de configuración un seguimiento más exhaustivo a cada ruta a cada envío de información ya lo vamos a ver esto para que ustedes amplíen un poco más el conocimiento de lo que se ha dicho a nivel teórico así es sencillo alguna pregunta comentario compañeros bueno entonces con esto concluimos la unidad 5 continuamos en la siguiente clase por favor el grupo 6 se prepara que tengan buenas noches saludo 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 saludo